¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Hablemos un poquito. De algo de este año. Este año fue un tanto difícil. Quizás se extrañaron su colegio o quizás estén felices porque compartieron más tiempo con la familia. Vamos a hacer una reflexión. ¿Qué opinas? Corre, trae una lindeta, un lápiz, un lápiz. Y escribe o dibuja lo que más sea de tu agrado. Escribe o dibuja lo que más sea de tu agrado que haya pasado este año. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estar en casa? Y de compartir con la familia. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué descubriste? ¿Qué es lo que más te gustó? Y cómo te sientes en este momento. Y lo puedes dibujar. ¿Qué te parece si después de que lo dibujas lo compartes con alguien que tú elijas en tu familia? Puede ser tu tía favorita, puede ser tu abuelita, puede ser tu mamá o tu papá, o la persona favorita que más te escucha en la familia. Pregúntale, pregúntale a ellos qué piensas de lo que sucedió este año. Y también te lo pregunto a ti. ¿Qué piensas de lo que sucedió este año? Si realizas esta actividad y te dan permiso, comparte una fotografía de tu dibujo aquí. O un comentario sobre las preguntas de hoy. O si quieres responder nuestra pregunta. ¿Qué piensas tú de lo que pasó este año? Gracias por escuchar. Recuerda, esta es una campaña del Plan de Intervenciones Colectivas PIC que organiza el Hospital Integrado San Bernardo, su directora la doctora Daisy Gordillo Moreno, en articulación con la Secretaría de Salud, en cabeza del doctor Cristian Molina. Gracias a la labor del alcalde municipal, doctor Véctor Camacho.